Si quieres saber o tener ideas o outfits, inspiración de moda para 60, 70 años, bueno, quédate conmigo porque invité a mi mamá a representar la ropa que tú te pudieras poner. Así que quédate hasta el final del video. Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Soy Daniela, gracias por estar. Hoy estoy súper contenta por Instagram, no sé si me sigan por ahí. Les estuve avisando o les estuve pasando, hay un sneak peek, hay unas imágenes de que convencí a mi mamá de poder realizar otro video. Mi mamá ya tiene un video previo que se los voy a dejar al final del video enlazado y en la cajita de descripción, donde ella sale con outfits. En el video pasado, híjole, fue antes de pandemia, fue hace algunos años, como cuatro años creo o cinco años, salía con prendas claves y no mal recuerdo de lo que sí debes de ponerte y de lo que no. Ahora se nos ocurrió hacer un nuevo video, porque ustedes lo han estado pidiendo, de inspiración de outfits para distintas cosas, modos elegantes, modos más por, más casuales. Y la verdad lo hizo tan, tan bien. Así que regálenme en sus comentarios mucho amor para ella, porque la verdad es que le cuesta trabajo, yo por estar ahí de metiche y de rogona, si me podía ayudar, porque muchas veces los outfits de 60 y 70 años, es difícil encontrar inspiración en línea con alguien real, un cuerpo real, ropa real, combinaciones reales. Y bueno, ella se animó y se lo agradezco infinitamente, porque este es contenido para ustedes. Así que vamos a empezar con el primer outfit. Bueno, déjenme decirles que mi mamá, aparte es súper linda, súper divertida, planeó mucho sus outfits, son outfits con los que ella realmente se siente bien, los que ella utiliza cuando vamos a comer, digo, la verdad es que no sale tanto. Si ustedes la conocen diario, está muy bien arreglada, aunque esté todo el día en casa. Y creo que es parte de la inspiración y del mensaje que hay que dar, es que no solamente para salir hay que arreglarnos, simplemente para estar en casa y sentirnos bien con nuestro outfit. Así que en el primer outfit, con muchísima disposición y muchísima alegría, los voy a ver desde aquí, desde el teléfono, trae una blusa floreada que grita totalmente verano, primavera, que por las tonalidades, fíjense que mi mamá es muy inteligente al encontrar un estilo. Las puedes utilizar en varias etapas del año, porque no es un estampado que nada más se case con el verano. Como tiene los colores un poco profundos, sirven perfectamente para las transiciones o para utilizarlas abajo de un blazer. Ella lo combinó con unos pantalones olivo, que siempre los pantalones olivo los podemos estirar durante todo el año, porque se ven tanto en verano y se ven también durante el invierno. Y son como el comodín, como si fueran el azul marino, inclusive mejor, porque no son tan pesados, no son tan oscuros. Entonces los puedes utilizar todo, todo el tiempo. Y lo combinó, fíjense, con unas Birkenstock, que ella utiliza muchísimo Birken para estar en casa, o cuando tiene que caminar, para ella es súper cómodo el Birken, porque siempre mi mamá ha sufrido de pies. O sea, ella se pone poquito tacón y ya está hinchada, la rodilla, ya saben, tiene temas de pies. Y lo combinó perfectamente con dorado, son unas Birken doradas, porque el color verde y el dorado van estupendamente. Es como una armonía perfecta. Un bolso, que es un bolso totalmente veraniego, para que el outfit se vea como para esta temporada. Y le acomodamos una pañoleta por si hiciera un poquito de frío, o si es la tarde y empieza a llover. Aunque sea un print o de un estampado, ese estampado, a la hora de que se lo pusimos en el cuello, dijimos, no se ve mal. Son de esos estampados que despegan, pero pegan. O sea, finalmente tienen algo que ver y se atan y se ven juntos. En este caso, lo separamos y lo anudamos en el bolso, como para darle un poquito de arreglo al bolso y que se vea como más glamuroso. El siguiente outfit es una camisa azul, azul rey, preciosa, es larguita. Y la combinó con un outfit estilo monocromático, pero en degradado, porque trae un pantalón azul marino. Y le dimos un toque con los pumps amarillos. Si se fijan, el bolso también tiene ese tipo de azul. Tirando un poquito más a morado, el bolso es de Kurt Geiger. Me parece que la blusa es de punto Roma, el pantalón también. Y los zapatos son de Stradivarius. Me encantó la combinación porque es un outfit que uno esperaría que te pusieras, pues, zapatos blancos, zapatos azules. Y quisimos darle un pop de color con sus zapatos amarillos. Y creo un outfit muy diferente, muy parecido al que yo saqué hace poco en Instagram. Que les gustó mucho de Motif, donde salgo con un traje azul y una blusa amarilla. Es como mucho ese tipo de vibra y ni siquiera nos pusimos de acuerdo. Fue un outfit que ella escogió. Y eso sí, los bolsos que ella tomó son mis bolsos porque compartimos bolsos. Pero mi mamá es mucho de utilizar solo uno o dos bolsos. Entonces, aquí, para que fuera más divertido, ella escogió sobre mis bolsos qué le combinaría. Y bueno, ella escogió esa tote grandota como para ir a una comida, para ir a un evento un poquito más formal. Donde las telas, si se fijan, son más rígidas y tienen como más formalidad. Siempre las telas rígidas nos hacen ver mejor vestidas. La verdad es un outfit que vale la pena emularlo porque te puedes ir a cualquier lado y vas a ir muy, muy bien vestida. Y con ese toquecito moderno de color. Aunque mi mamá es una persona totalmente invierno. Bueno, totalmente. Esos contrastes. A ella le van los colores fríos. Pues le encantan los cálidos. Y una manera de ponerse ya cálidos fue este siguiente outfit donde trae colores ladrillos. Una camisa con unos pantalones. Vuelve a traer unas virgen doradas porque es como la secuencia del degradado de los colores marrones. Y un bolso de Carolina Herrera que trae como unos tassel o como unos, pues, no sé, es un adorno de bolso que se utilizó hace varios años. Y la verdad nunca se lo quitamos porque se le ve lindísimo. Aquí acompañamos con un pequeño pañuelo que tiene tonalidades del estilo. Y tiene un pop de color un poquito verde. Tiene esos ladrillos y tiene verde y tiene un marrón oscuro. Y le da un poquito de juego para que deje de ser tan sencillo el outfit. Yo voy a tratar de ponerles prendas similares en la cajita de información. Y les voy a poner de dónde es la original. Obviamente no todo es nuevo porque es ropa que ella utiliza y que representa, pues, la moda de los 60 y de los 70 años. Que muchas veces, aunque sea moderna, puede ser muy atemporal. Y puede ser como muy fácil porque lo pueden combinar con todo. Si se fijan en este outfit, es un casual, pero bastante bien vestido. Pudieras hacer cualquier cosa que no implique una alta formalidad, como de un zapato cerrado, como de un taconcito. Pero ahí afuera yo me lo imagino así en un desayuno en el club. Ella pudiera irse de compras porque va súper a gusto con las Birken. Te encamina, trae un bolso amplio donde puede meter cosas. Es como un muy buen atuendo. Cuando hablamos de lo que es casual sport, así como muy casual y deportivo porque puedes utilizar jeans. A ella le gusta vestir normalmente de claros. En este caso trae como su uniforme rosa porque la verdad se le ve bien. Sus tenis son de Oysho, recuerdo que los compramos juntos y son unos tenis que siempre venden. Nada más los van cambiando de colores. A veces son olivo, a veces son moraditos, a veces son rosa, a veces hay beige. De hecho, ahorita creo que hay beige. Y lo combinó con una playera estampada. Pero no es una playera que se ve sosa, que se ve aburrida. Siempre las playeras de Punto Roma tienen como un estampado. Tienen unos estampados muy bonitos que tampoco pasan de moda. Entonces, está en estos tonos cafés, con mielecitos, con rosas. Y lo combinó con un pantalón de algodón clásico, como un estilo Dockers, ya saben, de gabardina. Totalmente stone. Si pudiera decir que es un stone o un beige, que es un poquito más amielado. Y un bolso que es de Givenchy, ese bolso, y es café. Pero ustedes pueden aplicar cualquier bolso marrón de cualquier marca. Que destaque, porque el marrón y el rosa se ven divinos juntos. Es una combinación que a mí me gusta mucho más que si ponemos un bolso negro. Sería como muy fuerte. En este caso es un bolso marrón que se ve lindísimo. Y le da ese toque juvenil. Si se fijan, el bolso no es tan estructurado. Es como un poquito más guanguito, como más flojito. Y eso hace que el outfit se vea muy casual. Para estar en casa, para ir a recoger nietas a la escuela, para ir a tomar un helado. Para simplemente estar en casa. Que llegue cualquier persona y estés bien vestida. Porque típico, estás mal vestida y empiezan a timbrar. Sport chic, yo le llamo a los outfits donde mi mamá utiliza, por ejemplo, la camisa. La camisa para mí es el marco de cualquier outfit. Es como el cuello que te enmarca. Se me hace que a las personas en esa edad les da mucho porte. Les alarga el cuello. Les hace un escote más profundo. Entonces se ven más delgadas, más interesantes. Se ven con más estructura, pudiera decir. Y aquí trae una en azul. Azul claro. Muchas veces la veo con esta o con una blanca. También la veo de algodón y de lino. Y la verdad es de mis outfits favoritos. Porque siempre la veo que está bien vestida con una camisa. No sé por qué, pero las señoras en camisa se ven divinas. Y la pueden utilizar así flojita por fuera. O la pueden dejar como tucked in. Ya saben, en la moda de meterla o fajarla de un lado o de los dos. A mi mamá no le guste fajada. Así que por su proporción le queda espectacular así flojita con sus jeans. Jeans, ella siempre prefiere más oscuros. Porque dice que se siente mejor vestida. Lo cual tiene algo de cierto. Y también son fáciles de transportar durante todo el año. Utilizas la parte de arriba de la estación. Y los jeans oscuros que te hacen ver más delgada, que te hacen ver más larga. Los puedes utilizar todo el año. Entonces, bueno. Los jeans no sé dónde son, pero se los voy a dejar aquí en la caja de descripción. Lo que sí es que la camisa es muy de temporada. Es de H&M. Y los tenis también se los voy a dejar. Que son los básicos blancos. Nosotros trae un bolso amarillo avainillado. Que sería lo que es el pop de color del outfit. Que me gusta mucho porque rompe con los azules. Lo esperado sería, pudiera ser un bolso blanco. Que ella utiliza mucho un bolso blanco que tiene de Tory Burch. Tiene una cadena que le hace ver muy elegante. Pero no sé por qué no se lo trajo. Pero está muy lindo ese bolso y lo usa mucho en verano. Y bueno, yo le puse un pop de color en ese vainilla. Que al lado del azul clarito se ve súper, súper bonito. La verdad, esto sería un sport chic. Porque te ves estructurada, te ves bien vestida. Pero traes tenis que es muy, muy importante para ir cómoda. Y si ustedes alguna vez me preguntaron, Dani, ¿podemos usar tenis? Sí, a cualquier edad, por favor, háganlo. Yo los utilizo. Y podemos hacer outfits súper elegantes, súper inteligentes, súper sport chic. Con los tenis adecuados. Elegante. Creo que hablamos de texturas. Hablamos de estampados que sean muy bien llevados. En este caso, trae mi mamá una camisa también. Que es, no pudiera decir que es oversized. Porque no va así a lo ancho. Pero sí es largo. O sea, pudiera ser casi, casi una túnica. Es preciosa la camisa. Tiene unos tonos azulados, con amarillo, grisáceos. Y es un estilo animal print. Si mal no puedo ver. Si mal no les enseño aquí. Estoy agrandando la foto. Que le queda espectacular. Porque no hay tanta tela. O sea, su oversized nunca es de tanta tela. Como para que le suba de peso. Al revés, la hace ver más delgada. Lo utilizó con unos pantalones. Que tienen textura. Es como una textura guafleada. Súper bonito. Y ella ata muy bien sus Birken doradas. Queda como las usa. Porque de veras que le van a todo. Si se fijan, la camisa y los Birken tienen ese doradito. Ligero. Que ata perfectamente todo el outfit. Le pusimos un bolso de Marc Jacobs. Que es tipo la camera bag. Que es algo ligero. Que es algo ligero. Porque va a ir a algo un poquito más vestidor. Pero que no necesita llevar tantas cosas. Entonces, un bolso pequeño. Que aquí es donde ustedes me van a decir. Bueno, no se supone. Que en algún momento les dije que los bolsos pequeños los usa gente pequeña. Y que tiene que ir de acuerdo a tu tamaño. Si se fijan, el strap es ancho. Entonces, eso va muy acorde. Y no se ve chico. Se ve del tamaño por el strap. Entonces, ahí les va ese tip. El strap es muy útil para esos casos. Que sea ancho y un poco más robusto. Para que haga, pues, una armonía con todo el outfit. A mí me encanta este outfit. Porque se me hace elegantísimo. Y se me hace que se ve súper bonita. Acuérdense que los colores blancos, los colores claros. Le van a todas las mujeres. Y les dan ese brillo, ese color que falta. Aparte de que mi mamá es muy divertida. Y se pone a bailar. Y disfruta el momento. Y eso se lo agradezco. Y en el último outfit que se me hizo la cereza del pastel. Que me encantó. Es un outfit blanco con negro. Muy tipo Chanel. Ya saben, Chanel era muy de dos colores. Blanco y negro. Y me encantó simplemente el hecho de que es como una chaqueta cazadora. Que te pones un cinturón para enmarcar la cintura. El pantalón blanco. El mismo que trae en el outfit pasado. Y aquí trae unos tacones muy ligeros. Unos Kitty Heels en punta. Que se me hacen modernísimos. Los compramos hace unos años. Y de hecho yo quería unos y yo no encontré en mi talla. Mi mamá tuvo suerte. Porque siempre los sacamos y se ven bien. No tienen temporada esos zapatos. Le pusimos un bolso artesanal que también es blanco con negro para ir con la temporada. Si hiciera más frío pondríamos un bolso de piel para darle peso al outfit y que se vea más invernal. Pero la verdad es que hay mucho sol. A veces está nublado pero en realidad vivimos con mucho sol últimamente. Y está perfecto llevar algo artesanal. Para mí esto es un outfit formal para ir a una comida mucho más elegante. Donde requieres llevar un zapato cerrado. Y bueno si se fijan durante todos los outfits ella se puso diferente tipo de accesorios. De aretes que fueran con el estilo y con la vibra del outfit. Al final de la grabación le pregunté a mi mamá cuál era su outfit preferido. Con lo que ella se ve y se siente mejor. Si tú dijeras quién eres en un outfit. Y esto fue lo que me contestó. Gracias por hacer este video. ¿Cuál es el outfit con el que más cómoda te sientes? O sea el que dices este soy yo. Este. ¿Ese eres tú? Este soy yo. Sí. Porque toda la vida vestiste de negro ¿no? Sí. O sea de todos todos. Me gustan todos y no nos los tendrían. Sí, sí pero ¿cuál eres tú? ¿Este? Este es el color que a mí me gusta. Blanco y negro pues es elegantísimo. Y aparte vas bien para todos lados. Exacto. Puedes ir a donde sea con esto. Sí. Y aparte de que lo puedes sacar en 10 años y se sigue viendo bien porque los cortes... Exacto. ¿De dónde es el saco? El saco es de Punto Roma. Punto Roma, pantalón. Follis. ¿Follis? Follis. ¿En Estados Unidos? No, aquí. Ah, de la marca Follis. Sí, ya, ya. Ah, es marca Follis. Los zapatos son de Estrada... ¿Zara o Estradivarius? No recuerdo. ¿Zara? Ah, Estradivarius. Estradivarius. Y el bolso es de los artesanales. Ese lo compré... No recuerdo. Son de los artesanales. Pero me encantó blanco con negro porque dije no obstante que es artesanal se ve elegantísimo. Está muy bonita. Sí, no recuerdo pero es artesanal. Súper bonito. Y de vos respecte... Los zapatos son de Estradivarius. Estradivarius. Me encantó este auto y también. Oma, gracias por haber estado en este video. No, gracias. Este es el regreso de la Oma. Parte 2. Y bueno, chicas, mi mamá es la más linda, es la más divertida. Me bombardearon de mensajes aquellas que vieron mis historias en Instagram, que estaban viendo como yo iba casi casi en tiempo real metiendo historias de algunos de sus outfits, o ella cambiándose, o estábamos platicando porque lo hicimos el sábado, como al mediodía más o menos. Después de la comida empezamos a hacer todo esto. Producción era yo. Me cansé. Pero mi mamá, súper linda, súper buena actitud. Ella para cambiarse se puede cambiar 200 veces. Jamás se queja, siempre está contenta, siempre le ve el lado positivo. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Es mi mamá. La adoro. Le agradezco muchísimo que me haya ayudado a hacer este video, porque yo sé que muchas veces es difícil para mí enseñarles una moda con una edad que no tengo. Trato de representarla, pero tampoco es que haya miles de influencers con esa edad y que estén en las redes y con la ropa que estoy buscando y con la moda que ustedes pueden adquirir. Muchas de las prendas, como les digo, se las voy a dejar aquí en la asada. Recuerden que no porque traiga, por ejemplo, punto Roma, que en algunos países es un poquito más caro, quiere decir que tienes que comprar eso. Puedes inspirarte. Voy a tratar de dejar también otras prendas similares de una gama un poquito más económica. Sin embargo, aquí lo que tienen que rescatar es cómo se combina, cómo ella combina sus accesorios, cómo todo se entrelaza. Y es un guardarropa muy interesante, porque mi mamá no es de las que tenga muchísima ropa. O sea, sí tiene su ropa, sí se compra en sus rebajas, sí va escogiendo. Pero siempre todo sirve durante todo el año y de repente veo que digo, ay, eso lo traía en primavera y ahora lo traía en versión invierno y se ve padrísimo. O sea, hace compras muy, muy inteligentes. Así que les sirve como una inspiración para ustedes, para que a los 60 y 70 vayan súper lindas, súper bien vestidas y vean que sí se puede. Chicas, les encargo mucho amor para mi mamá, les encargo comentarios. Ella le va a encantar ver los comentarios, porque déjenme decirles que desde su primer video no lo había visto hasta apenas cuatro años después. Me dice, yo no me voy a ver. Le digo, ay mamá, son puros comentarios bonitos. Ella pensaba que la iban a criticar. Le digo, no ma, mi comunidad es diferente. Yo siempre digo. Muchas gracias chicas por suscribirse si eres nueva. Me encantaría que te quedaras conmigo. La comunidad de mis chicas aquí abajo son un amor. Nos contamos de todo. Así que te espero. Gracias por el like. Para mi canal es sumamente importante en estos momentos que me regales tu like, que me regales tu comentario. Y bueno, si me compartes o crees que a alguien le puede interesar este video, buenísimo. Les mando un beso y nos vemos en mi próximo video. Las quiero. Chao, chao.